Bienvenidos chicos y chicas, les saluda la maestra Ana Lee. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social con la actividad Oportunidades para Fortalecer los Vínculos Familiares. Recuérdense chicos que esta experiencia de aprendizaje nos llevará a promover el fortalecimiento de los vínculos familiares. Así que recuerden leer con mucha atención los textos y seguir las indicaciones hasta el final para culminar con la tarea de hoy. Los recursos que vamos a utilizar son sus cuadernos, sus hojas de reuso, lápiz o lapiceros y todos los materiales que tengan ahí en la mano en su espacio de estudio. Así que vamos a iniciar chicos y chicas. Has aprendido a identificar características personales, cambios, emociones y oportunidades vividas en tu familia mediante la aplicación de una entrevista. Claro que sí chicos, ustedes han entrevistado a sus padres, a sus familiares que están en casa. Así que hoy, ¿qué es lo que van a aprender? Hoy vamos a culminar con esta actividad y aprenderás a identificar cambios producidos en la familia durante el tiempo de emergencia sanitaria. Así como emociones y oportunidades vividas a partir de la aplicación y análisis de una entrevista. Hoy vamos a reconocer las oportunidades vividas que tenemos en casa. Ya, aquellas oportunidades que nos han hecho reflexionar para superar las dificultades. ¿Qué es lo que vas a lograr con esta actividad? Identificaré que actividades recreativas y artísticas se convirtieron en oportunidades para fortalecer los vínculos en la familia. Ya, tanto en la familia de Luisa y como en tu familia. Así que chicos, vamos a empezar porque yo sé que lo harán muy bien. Como has podido conocer, hay múltiples situaciones que nos generan sentimientos y emociones. Tristeza, alegría, frustración, etc. Y hay actividades que podemos hacer en la familia, las cuales contribuyen a que nos sintamos bien y con alegría. Además, nos hacen sentir emociones que nos ayudan a vivir en armonía y a pasar tiempos de calidad con nuestros seres queridos. Y así como tú, Luisa, una niña de Chumpi, tiene una historia que contarnos sobre qué actividades podemos hacer para sentirnos bien y fortalecer el vínculo en nuestra familia. Hoy vamos a conocer a la familia de Luisa a través de su narración o su texto. Así que vamos a leer entonces la historia de Luisa. Hola, me llamo Luisa. Tengo 10 años y vivo con mi familia en Chumpi, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Aquí está Luisa y ella vive en este lugar, ¿no? Perteneciente a Ayacucho, al departamento de Ayacucho. Qué bonito lugar debe ser. Ustedes quizás son de Ayacucho. ¿De qué lugares son? Escríbanme en los comentarios de qué lugares se conectan. Antes de la pandemia, mis hermanos y yo asistíamos a la escuela de la comunidad. Nuestra madre preparaba y vendía quesillos. Y nuestro padre trabajaba de la chacra y vendía sus máscaras tintadas. Nos vamos a la escuela, dice su hermano mayor de Luisa. Acá se queda la mamá con su hermanito y aquí está su papá trabajando la chacra. Durante el confinamiento nos sentimos aburridos y preocupados. Los cambios nos trajeron dificultades y situaciones difíciles. No podremos vender nuestros productos en el mercado. ¿Y ahora qué haremos? Uy, los papás de Luisa están preocupados. Un día cuando hacíamos nuestras tareas escuchando la radio, luego de nuestro programa Aprendo en Casa, disfrutemos de un bonito guayno. Miren chicos, Luisa hace su tarea o su actividad solamente escuchando la radio desde Ayacucho. A mi mamá le recordó su niñez y se animó a cantarnos una bonita canción que le enseñó su abuelita. Parinacocha, hermosura, que enamora. Uy, qué bonita canción. ¿Cómo será la canción? Yo no la conozco. Parinacocha, hermosura, que enamora. Quizás ustedes lo conocen. Escríbanme si ustedes conocen esta canción. Todos la acompañábamos con palmas y hasta bailando. Cantar y bailar nos hace bien a todos. Aquí está Luisa bailando con su hermanito menor y su hermano mayor. Qué lindo cómo disfrutan de este momento en familia. Una tarde, entramos al taller de mi papá mientras pintaba una máscara. Les enseñaré a hacer máscaras de papel maché. ¡Sí! Esto fue muy entretenido. Elaboramos diferentes diseños y creamos divertidos cuentos. Compartir con nuestros padres actividades recreativas y artísticas ha hecho nuestras relaciones más cordiales y afectuosas. ¡Qué bonito cómo se divierte la familia de Luisa! ¿Qué otras actividades artísticas o recreativas podemos practicar en familia? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué otras actividades se podrían practicar en familia? Ustedes también deben de haber realizado actividades en casa, ¿no? Ahora reflexiona y responde. ¿Por qué estas actividades recreativas y artísticas se convirtieron en oportunidades para fortalecer los vínculos en la familia de Luisa? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Porque disfrutaban momentos divertidos en familia. Se conocían más y, por lo tanto, se formaban vínculos más fuertes de unión en su hogar. ¿Conoces situaciones similares que han surgido en tu familia en este tiempo? ¿Qué se está haciendo al respecto? A ver, chicos, ¿qué habrá pasado en la familia de ustedes? ¿También habrán recurrido a las actividades recreativas y artísticas para fortalecer los vínculos familiares en casa? Vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Vamos a responderla con un texto narrando su situación, ¿no? Cuando comenzó el confinamiento al inicio, nos divertíamos viendo TV y navegando en Internet, hasta que todo se hizo aburrido. Sin embargo, aprendimos a jugar casino, damas, ludo, etcétera, y logramos divertirnos de esa manera. Cuando nos aburríamos, cambiábamos de juego. Bueno, chicos, esta es una oportunidad también que algunos han tenido, ¿no? De jugar quizás juegos de mesa, pero si tú, en tu hogar, han jugado otros juegos o tienen otras formas de divertirse en familia, pueden escribirlo aquí, ¿no? Y qué es lo que están haciendo para disfrutar en familia o para fortalecer los vínculos en su familia de ustedes. Así que pueden escribir respondiendo a esta pregunta. Después de reconocer actividades recreativas y artísticas en la familia de Luisa, ahora te proponemos escribir en la siguiente tabla las actividades lúdicas, juegos y artísticas que han compartido en familia durante el confinamiento y cómo éstas han fortalecido los vínculos en tu familia. Chicos, esto es de tu familia, ¿ya? Van a completar la tabla. En la primera fila van a hablar de la familia de Luisa, pero en la segunda fila hablarán de ustedes, ¿ya? Este es un ejemplo nada más que se les da a ustedes para que se guíen y luego completen aquí con varias, no solamente con una, ¿ya? Con varias que ustedes hayan realizado en casa. Por ejemplo, en la familia de Luisa cantaban luego de escuchar las clases por la radio, eso fue lo que nos contó Luisa. Ahora, en la siguiente pregunta, ¿por qué crees que estas actividades han fortalecido los vínculos en la familia? Y un ejemplo acá, nos ayudó a compartir más tiempo con nuestra madre. Muy bien, entonces ahora les toca a ustedes, en tu familia, ¿qué actividades realizaron? Quizás no solamente han cantado, ¿no? De repente han hecho juegos de baile, quizás han hecho actividades deportivas, ¿no? En casa, porque aquí un vecino que yo tengo, él es profesor de educación física. Entonces, ¿a sus hijitos qué les hacía? Educación física y disfrutaban así los días, ¿no? Haciendo educación física, jugando con la pelota, juegos de carrera y todo eso. Entonces, también ustedes lo pueden crear de acuerdo a qué juegos o actividades han hecho ustedes en su casa como familia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo les he escrito, nos divertíamos con juegos de mesa todas las noches, ¿no? Y en el otro, ¿por qué crees que estas actividades han fortalecido los vínculos de tu familia? A ver, ¿cómo podrían ser? ¿Cómo podríamos responder? Ayudó a conocernos más y a tener tolerancia entre nosotros. Claro que sí, chicos, porque ha sido difícil este tiempo de confinamiento. Imagínense, ¿no? Las 24 horas allí en casa, todos encerrados, todos aburridos. Quizás se molestaban, quizás no habían actividades, pero se tenía que haber hecho algunas actividades para fortalecer los vínculos en familia. Para que la unión esté más fuerte, para que se quieran más, se amen más, se respeten, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Las vas a escribir aquí. No solamente una, puedes escribir tres, cuatro, las que ustedes han hecho en casa. Y también responder cada una de ellas, ¿no? O si no, en general también podrías responder todas las que hicieron que se fortalezca sus vínculos en familia. Que crezca la unión, el amor, ¿ya? Ahora sí, aplica lo aprendido. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Cuando terminaste esta actividad, ya sabes reconocer oportunidades para fortalecer los vínculos familiares, según la actitud o la forma de asumir los cambios. Recuerden, chicos, que esta actividad que hemos hecho en cuatro días, les ha servido a ustedes para fortalecer sus vínculos familiares. Chicos y chicas, ustedes han aprendido a qué? A amarse más en su hogar, ¿ya? A tolerarse, a respetarse y a formar vínculos y lazos más fuertes en su familia. ¿Por qué? Porque ahora se conocen más. A esto le vamos a llamar oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. Y ahora, ya que conoces los cambios producidos en tu familia y cómo se sienten sus integrantes al respecto, ¿qué crees que podrían hacer para aprovechar mejor el tiempo juntos y así mejorar más los vínculos familiares? Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a responder a estas preguntas. Piensa. Ya vas a pensar un poquito más. Porque nosotros estamos pensando todo el tiempo. Así que vamos a pensar ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para aprovechar el tiempo juntos? ¿Qué otras actividades recreativas podemos hacer? ¿O qué actividades artísticas queremos hacer con nuestra familia? De repente podemos hacer un juego, ¿no? De yo soy en casa. Entonces van practicando, pues, papá, la mamá, los hijos, ¿no? Quizás van a hacer un concurso de baile. ¿Quién baila mejor? O también un concurso de canto. Entonces, esas son actividades artísticas. O ¿quién dibuja más bonito? O simplemente dibujar todos, pues, ¿no? Papá, mamá, todos en casa. Hay que dibujar un día. Entonces, esas son actividades artísticas, recreativas que ustedes pueden realizar en casa. ¿Qué es lo que vas a escribir entonces aquí para que respondas a estas preguntas? Las actividades que a ti se te ocurran, ¿ya? ¿Qué puedes hacer en casa para fortalecer los vínculos de tu familia? Ahora, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Conversa con tus familiares y cuéntales cómo se divertía la familia de Luisa. Planteales a tus padres la posibilidad de realizar actividades artísticas en casa para fortalecer los vínculos familiares. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas actividades que tú le vas a plantear? Lo que escribiste en la respuesta anterior. Lo que escribiste aquí lo vas a plantear a tus padres. Y le vas a decir, papá, yo pienso que debemos de pasar un tiempo juntos y jugar a la gallinita ciega, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿no? Sus padres para que se comprometan a jugar con ustedes. Porque es divertido, chicos, jugar con los padres, ¿no? Ya cuando ya crecen ya a veces se ponen aburridos. Pero no se preocupen, muchachos, que ustedes yo sé que tienen el apoyo de sus padres y van a trabajar juntos para mejorar los vínculos en su hogar, ¿ya? Para fortalecer el amor, la unión entre ustedes. Ahora vamos a reflexionar nada más sobre nuestro aprendizaje. Piensa, ¿ya? Y responde a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar esta actividad? ¿Te sentiste tranquilo, animoso, emocionado, emocionado? Entonces, describe cómo te sentiste. Dos, ¿qué aprendiste y cómo lo hiciste? Tres, ¿en qué te servirá el haber aprendido esta actividad? Claro que nos va a servir para fortalecer los vínculos en nuestra familia. Ahora, chicos, como llegamos a la parte final, recuerda organizarlo en tu portafolio o cuaderno tus evidencias. Envía también las evidencias a tu docente para que las pueda compartir. Compártelas con ella para que la pueda revisar y verificar que tú estás trabajando. Así que, chicos y chicas, muchas gracias por tu atención. Se despide la maestra Annalie Palomino. Gracias por suscribirte a mi canal. Si tú aún no lo has hecho, puedes suscribirte. Darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Y regálame un me gusta. Gracias, chicos. Chau, chau. Nos vemos pronto. Chau.